Por ahí viene un muerto de hambre, me decían en la colonia, cuando niño me miraba Unas bolsas de basura, acarreaba de la gente, y unos pesos me ganaba Desde los siete chambié, en las calles caminé, vendí chicles y cigarros Con mis carnales al cien, siempre al tiro yo estaré, ellos tienen mi respaldo Y por supuesto mi madre, que bien supló motivarme, como admiro a esa señora Trabajando raramente, nunca se dejó vencer, es una mujer luchona He pasado cosas fuertes, pero de todo se aprende, y yo no reniego de eso Porque ahora puedo decirles, el pasito me ha regalado, más que lo que yo merezco Y como dice el compa Leona, hay que seguir correteando la chuleta, porque las piedras siguen dando Rádico en Atlanta, Georgia, a los catorce crucé, al terreno americano Me dicen el compa Leona, San Sebastián es mi nombre, y mi apellido Jarano Trabajo en la construcción, dicen que soy el patrón, tengo buenas amistades Especialmente en Oaxaca, esos compas no se ragan, están listos para el jale No me quito la sonrisa, los tropiezos de la vida, y me siento afortunado Las mujeres me fascinan, y con ellas tengo suerte, amores no me han faltado Soy del estado de Hidalgo, y los trintando rondando, como amigos soy sincero Agradecido con todo, pues Diosito a mi me ha dado, más de lo que yo merezco Agradecido con todo, pues Diosito a mi me ha dado, más de lo que yo merezco